Este año se celebrará la Copa Mundial de la FIFA. Las mejores selecciones nacionales de fútbol se medirán en el torneo más esperado del año, pero esta no será la única Copa Mundial que se celebrará este mismo año 2018. Existe otra Copa Mundial de otra asociación de fútbol internacional, que iniciará pocos días antes del Mundial. Esta es la Copa Mundial de Fútbol de CONIFA de 2018. Esta Copa de Fútbol que se celebra cada dos años y donde participan selecciones de fútbol de naciones, dependencias, estados no reconocidos, minorías, regiones o micronaciones que no están afiliadas a la FIFA. Esta Copa ya contó con dos ediciones anteriormente, en Laponia y Ajaxia. Este año 2018 se realizará su tercera edición, la Copa Mundial de Fútbol de CONIFA Baragüe 2018. Baragüe es un pueblo costero de Somalia que posee su propia cultura, con una población aproximada de 32.800 habitantes, pero que debido a la difícil situación de ese país, la Copa se realizará en Londres, con la representación de parte de la diáspora somalí que se encuentra en el Reino Unido. Esta sería la primera vez que un equipo africano es anfitrión de la Copa Mundial. Esta edición de la CONIFA será la que mayor cantidad de miembros participen. Un total de 16 selecciones que clasificaron a dicho torneo por los resultados obtenidos en copas o partidos amistosos organizados por la CONIFA. Es decir, que los mejores posicionados fueron los que se clasificaron. Es la primera vez que se aplica este formato de clasificación, ya que anteriormente era un torneo por invitación. De los equipos que participarán este año, 7 pertenecen a Europa. Estos son Abhasia. Es el último anfitrión y campeón de la Copa. Es un territorio ubicado en la vertiente suroccidental de la cordillera del Cáucaso, al noreste del Mar Negro. Es una república independiente de facto desde 1992. Esta selección participó en todas las ediciones de la Copa Mundial y es una de las favoritas. Carpatalya. Es el equipo que representa a la minoría húngara en Ucrania. Carpatalya participó en la Copa Europa de CONIFA en 2017, terminando en quinto lugar general. Y esta será la primera vez que jugará en la Copa Mundial. Armenia Occidental. Se ubica en las partes orientales de Turquía, que formaron parte de la histórica patria de los armenios. Participó en la Copa Mundial del 2016 y posee el récord a la mayor goleada en un partido del Mundial. 12 a 0 contra Islas Chagos. Padania. Es una selección creado por deportistas y fanáticos del fútbol. La selección representa a nivel futbolístico a la región italiana de Padania. Participó en las dos Copas Mundiales y también en las dos Copas Europeas donde salió campeón en ambas. Además participó en tres Copas Mundiales Viva, el cual era la antigua Copa Mundial de las selecciones no reconocidas y de las que hablaré en otro video. Chipre del Norte. Es un estado con reconocimiento limitado que controla el tercio norte de la isla de Chipre, en el Mediterráneo Oriental. Es uno de los equipos no afiliados a la FIFA más exitosos, ya que es el campeón vigente de la Copa ELF y de la FIFA World Cup. Torneos de fútbol de equipos no reconocidos por la FIFA. Participó una vez en la Copa Mundial. Ejan Banin. Es la selección representativa de la isla de Man, una isla británica dependiente. Participó una sola vez en la Copa Mundial del 2014 donde quedó subcampeón. País Skelly. Es la parte este de Transilvania, Rumania. Habitada por la minoría húngara Skelly. Participó en la Copa Mundial del 2016 y participó en las dos ediciones de la Copa de Europa donde quedó en tercer lugar en el año 2017. Por parte de Asia participarán cuatro equipos. Estos son... Tamil Elan. Es un equipo representativo el cual consiste de jugadores amateurs y semiprofesionales de la tribu tamil de Sri Lanka radicados en Canadá, Reino Unido y Suiza. Participó una vez en la Copa Mundial del 2014 y participó una vez en la Copa Mundial Viva del año 2012. Tíbet. Es el representativo nacional de esta región del Himalaya y de los tibetanos exiliados fuera de él. Debutará por primera vez en la Copa Mundial de la Conifa. Sus únicas actuaciones en torneos internacionales fueron en la FIFA World Cup y en la Copa ELF, donde no consiguieron ninguna victoria. Panjab. Es la selección formada en el Reino Unido representativa de la diáspora Punjabi, distribuidas por Pakistán, Afganistán y la India. Solo ha participado una vez en la Copa Mundial de Conifa del 2016 y le fue muy bien, quedando subcampeón. Coreanos Unidos de Japón. Representan una diáspora coreana de fútbol en Japón. Solo participó una vez en la Copa Mundial de Conifa, la del 2016. Por parte de África participarán tres selecciones. Baragüe. Los anfitriones y tal vez una de las cenicientas del torneo, ya que será su primera participación en la historia de la Copa Mundial de la Conifa. Matabelelandia. Es el equipo que representa a Matabelelandia, la parte occidental de Zimbabue. Al igual que Baragüe, es la primera vez que participará en la Copa Mundial. Kabilia. Es el equipo que representa al pueblo de Kabilia, una región histórica del norte de Argelia, poblada mayoritariamente por bereberes. También será la primera vez que participen en dicha Copa Mundial. Por parte del continente americano, solo participará una selección, y esta es... Cascadia. Es el equipo de fútbol de la asociación oficial que representa a la región de Cascadia. Es el nombre propuesto por movimientos de activistas que buscan la secesión independiente de la región de los Estados Unidos y Canadá. Esta sería la primera vez que participen en cualquier competencia, ni siquiera poseen partidos amistosos anteriormente. Y por parte de Oceanía también participará una sola selección, esta será... Tuvalu. Es el equipo representativo de dicho país en competiciones oficiales. Tuvalu es el único participante que pertenece a una confederación asociada a la FIFA, como lo es la UFC, la cual es la asociación de fútbol de Oceanía. Aunque Tuvalu no pertenece a la FIFA. Será la primera vez que participe en la Copa Mundial de la CONIFA. Anteriormente participó en cuatro ediciones de los Juegos del Pacífico en la disciplina de fútbol. Todas estas selecciones participaron en un sorteo en el 2017 donde conocerían cómo estarían repartidos en la fase de grupos, quedando de la siguiente manera. En el grupo A quedó la selección anfitriona, Baragüe, junto con Elan Banin, Tamil Elan y Cascadia. El grupo B está conformado por Adhacia, Chipre del Norte, Carpatalya y el Tíbet. El grupo C estará conformado por Padania, País Eskeli, Tuvalu y Matabelelandia. Y el grupo D estará conformado por Panjab, Coreanos Unidos de Japón, Armenia Occidental y Kabilia. Los Juegos de la fase de grupo iniciarán el 31 de mayo y culminarán el 3 de junio. Y clasificarán las dos mejores selecciones de cada grupo a los cuartos de final que se jugarán de la siguiente manera. Estos partidos se disputarán el 5 de junio y los ganadores clasificarán a la semifinal que se disputará de la siguiente manera. Estos partidos se disputarán el 7 de junio y los ganadores de estas dos llaves serán los que pasarán a la final del 9 de junio. Y los perdedores jugarán un partido por el tercer lugar ese mismo día. A la par de esto, se jugarán partidos entre los equipos que ya fueron eliminados a medida que el torneo avanza, para determinar las posiciones de cada uno en dicho torneo. Los partidos se jugarán en 10 diferentes estadios de Londres, los cuales son Benfond Recreation Ground, con una capacidad de 3.000 personas. Parkside, con una capacidad de 3.500 personas. Largest Lane, con una capacidad de 2.500 personas. Harbour Park, con una capacidad de 2.500 personas. Y Queen Elizabeth II Stadium, con una capacidad de 2.500 personas. En este último se disputará la final de la Copa Mundial. Hasta donde tengo conocimiento, los partidos no tendrán transmisiones en directo, pero sí se podrán conocer los resultados por la página oficial de la CONIFA y sus redes sociales, las cuales las dejaré en la descripción. Al igual que el calendario oficial de la Copa Mundial, el cual podrán descargar e imprimir si así lo desean. Por mi parte, intentaré lo posible de informarles por YouTube, por mi blog o por mi Facebook, los resultados de todos los partidos. También dejaré el link a otro de mis videos donde hablo sobre la increíble historia de esta asociación de fútbol. Y espero que la Copa Mundial de este año sea muy entretenida para todos nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!